El delantero mexicano Carlos Vela anunció que está en completa disposición de volver con la selección mexicana, además de su deseo por mantenerse dos años más con el equipo de la Real Sociedad. Sobre volver al tri, el Quintana Rooense apuntó que está disponible. Ahora se encuentra a la espera del llamado para la próxima oportunidad. Si sigo por este camino va a llegar pronto porque me estoy trabajando mejor que nunca, me estoy dedicando mucho a estar bien físicamente con la rodilla y todos los temas para poder luego demostrarlo cada fin de semana. Yo creo que va por buen camino la cosa y vamos a seguir trabajando en ello. Admitió que a pesar de los malos momentos del ciclo anterior, nunca se discutió su salida del plantel para esta campaña, la primera de dos de su contrato y pretende dar todo lo mejor de sí como capitán. Respecto al estado de su lesionada rodilla, admitió que comenzó un tratamiento. Había días que me duele más, días que menos y esta semana va en una línea bastante positivo. Lo que quiero es mantener eso, no de como al principio que entrenaba tres días a full y tenía que parar uno por dolor o entrenar menos cantidad por dolor o evitar saltos o evitar algún partidillo, evitar algo para poder no parar y eso al final no es bueno, porque ni estás al 100% ni te recuperas. Y ahora llevo una línea muy positiva, esta semana he entrenado en todo momento muy bien y esperemos que se mantenga así para poder ir a mejor y poder estar lo antes posible dándolo todo. Notimex.